Adiós, para ser lo mejor que tú has hecho en toda tu vida Vine a Café Colado a tomarte el café de Café Colado El mejor café del país dominicano Dime, pregúntale a la amiga tuya Pregúntale Que tuvo aquí ¿Quién fue esa? Milly Quesada Y se tomó su... ¿Milly Quesada estuvo aquí? Pachulí, Pachulí Aquí llegamos Si usted viene a Jalabacoa Y no viene tampoco a Café Colado Mire, le voy a decir una cosa ¡Devuélvase! ¡Devuélvase! Porque aquí en Jalabacoa El prestigio está en los cafés Y míralo ahí Esto es uno de los mejores cafés De aquí de Jalabacoa Primero hay que preguntar aquí ¿Cómo está ese cafecito, verduga? Está rico ¡Rico! Te estoy hablando ¿Quién me atiende aquí? Yo, verdugo Ok ¿Qué podemos encontrar aquí en Café Colado? Aparte de un tipo así que se ve medio cundango como tú ¿Qué podemos encontrar? Si no te pones sombrero No te tomes café de Café Colado Ponme mi sombrero de Café Colado Dale adentro y te muestro Entonces, háblame de los cafés que sirven aquí ¿A quién? ¿A qué figura grande han servido? Aparte de mí ¿A qué figura grande tú le has servido café aquí? Aquí tú por Milly Quesada ¿Milly Quesada? ¿Milly Quesada? ¿Quién es Milly Quesada? Alahazá Alahazá ¿Quién es Alahazá? Alahazá 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 ¿Quién no conoce Alahazá? Alahazá amigo mío Alahazá me pelaba a mí Mira ¿Sí? ¿Tú estás relajando? No Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir aquí? Café Café Bueno, yo me voy a quedar aquí y tú me traes el café Ok Mientras esperamos el café Que no se sabe porque este hombre es unicent No se sabe si es señor Pero es que mira Pero es que mira ¿Puedo cambiarlo? No Es más fácil Es que eso Te pone más cómodo Con esa cosita rosada ahí Me da como que tú eres tutti-flutti Ay, Dios, tú sabes que aquí los que vienen son estrellas las mujeres Bueno Le traigo la foto y le pongo el sombrero mío Bueno, pues tráeme ese cafecito Vale ¡Vuela! ¿Se le va a que vuelva? No, es que te dé rápido Vamos aquí a perder el cafecito ¿Lo quieres negro o con leche? No, dámelo Colado, colado ¿Eh? ¿Lo ves colado? Sí, dame el café colado ¿Coño, sí, ve la perda? ¿Era que eso era lo que faltaba? Venga ya Sí, sí Venga ya, ya ¿Pero qué es lo que se va a parar? Oye Oye, oye Espérate, espérate ¿Cuándo este día? Ah, ¿estamos grabando? Yo estoy grabando Sí, estoy rodando ¿El café colado? Sí, sí, pero ya lo voy a decir ahora que está aquí Eh, eh Ok ¿Viene? Pues sí Ahora voy a pedir mi cafecito ¿Lo quiere negro? ¿Qué? Negro, ¿lo quiere? ¿El café? No ¿Cómo lo quiere? Colado Bueno, el café colado aquí es el trago especial de la casa Una pregunta Verdujo ¿El café cuánto cuesta? Depende del tipo de café ¿El más caro? ¿El más caro? Sí Ahí tienes que pasar adentro Anda para la... Ok, vamos a hacer esta vaina Mi sombrero para beberme mi café Oye, pero no espere que mire para atrás ¿Cómo lo quiere el café? Vete para allá, hombre Tiene que venir Ya, ya, ya Yo comience a hablar un rato Ya, ya, ya ¿Usted quiere yo o lo voy a ir? No, 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 no Cuando tú me hablas de un ratito Tú vienes y me dices ¿Cómo quiere el café? ¿Negro? ¿Negro o blanco? ¿Y vale? Ah, todo azul Me puse ya mi sombrero De beberme mi café Aquí en Café Colado Entonces Ya es una vaina Que no me hace falta Que me sirva Vamos a decir el café Discúlzame Pero coño Dime si es negro o blanco Para yo decirte Colado Ya, lo que estoy ¿Qué tal? ¿Ahorita estaba bien? Es que Es la primera vez Que sale bien Sí Entonces yo te digo Y después yo te digo Te cambié el sombrero No, no, es un sombrero Vámonos Bueno, ya yo me puse Por tercera vez Mi sombrero Para beberme un cafecito Aquí en Café Colado ¿Cómo lo quiere el café? ¿Negro o blanco? ¿Con leche? No, no, no Yo lo quiero colado Ok Un momento ¿Y el azúcar? No, no, un momento Pero que tipo que daña la vaina Y mira con qué anda Mira, con una vaina de ti No, no, no No, no, está bien No, no, es así Es así Dale Pero tú si eres malo Como a todos Dale, dale, dale Dale, dale Oye, oye Oye ¿Cómo lo quiere el café? Negro Negro, blanco Negro, blanco Con leche Negro con leche Y después yo te digo a ti ¿Cómo está el café? Déjame tú a mí ¿Cómo está el café? Ya, ya, ya Y tú me dices a ti Yo te digo Y el azúcar es gratis Sí, sí, dale, dale Tú lo que vas a decir es Álvaro, ya, ya No, no, te voy a poner a ti No, ya, ya, dale No, ya, dale No, ya, dale Ahora, ahora Dale, dame que empezale Bueno, ya tengo mi sombrero puesto Para beber mi café aquí En café colado Porque si tú no tienes el sombrero aquí Como que no te da el swing ¿Cómo lo quiere el café? Negro con leche No, yo lo quiero colado Pero un momento Ah, ¿cómo está el café aquí? El más caro 50 pesos ¿Y el azúcar cómo es? Gratis Ah, no Pues tú dame Dame tres libras de azúcar Que me la llevo Ja, 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 ja Mal, mal, lo más que me va a comer el negocio No, tráeme mi café Tráeme mi café Ok Un cuchillo azúcar es gratis Yo me llevo hasta Tres sacos de azúcar Bueno, ya Ya nos trajeron el cafecito heavy Ahora Bueno, ya me quítame mi sombrero Aquí junto contigo ¿Me puedo prestar ya? Claro Ja, 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 ja Ahí es que te parece un cafecito ¿Cuál es la necesidad? Tienes estos abusos El motor se está cagando así Porque está tirando unos vientos Ahora vamos a probar Este cafecito sabroso Que hacen aquí En Café Colado Este cafecito Vamos a ver que sabe Porque el café Verdugo Este café Es café de aquí De Jarabacoa Sí Ok No te muevas de ahí No te muevas de ahí Que yo voy a probar este café Si no es como yo creo que Caraca Claro que te quema Que está caliente Sí, por eso es Que lo estoy suplando Ahora Ahora, ahí Tiene como algo Como que ¿Qué le echaron Aparte de café? ¿En serio? ¿Cómo no está? ¿Eh? ¿Cómo no está? ¿Lo sabía? Y si no es moscada ¿Qué? ¿Y si no es moscada? No es moscada Si no es moscada ¿Qué es loco? No es moscada ¿De dónde es? ¿Que no es moscada? Solamente moscada Esto es lo que se llama Un cafecito sabroso Por eso te digo a ti Que vale la pena Venir A Jarabacoa Aunque sea para una taza de café Oye, me dice Desde allá ¿Qué tú opinas, loco? Venir de la capital Aquí a beberse Una taza de café Adiós, va a ser lo mejor Que tú has hecho En toda tu vida Venir a café colado Tomando el café El café colado El mejor café Del país dominicano Dime Pregúntale Pregúntale La amiga tuya Pregúntale Que estuvo aquí ¿Quién fue esa? Milly Quesada Y se tomó su ¿Milly Quesada? ¿Y quién más estuvo aquí? ¿Eh? Han venido mucho El jefe de la jaza ¿A la jaza? ¿Tú sabes dónde vivía la jaza? Claro ¿A dónde? Para Medina Para allá abajo Ahí queda visitando ¿Tú tienes el teléfono de la jaza? Ay, no ¿A la jaza no le da el teléfono a nadie? Sí ¿Tiene aceite secado? Es que Bueno, la jaza es calvo No puede decir que no A la jaza Es lo mejor Que le ha pasado Digo, algo de lo mejor Que le ha pasado A Jarabacoa ¿Por qué? A Jarabacoa Tiene muchas cosas lindas Oye, tú visitando No es lo mejor Que no ha pasado aquí Gracias No, es que tú eres coño Quítate de ahí, hombre Mira, no, no Espérate Mira Déjame decirte algo Ya que se vaya Esa familia No es moscada Le da una cosita Sí, sí, está bien Él lo tiene ahí Ya sí Oye, lo que te voy a decir ahora Oye, lo que te voy a decir ahora Oye, lo que están tirando Están grabando Pasa, pasa No se preocupe ¿Qué es lo que te voy a decir? Ah, sí Óyeme bien Jarabacoa Yo me parezco mucho a Jarabacoa Jarabacoa es bello Mira, y muy humilde Sí, yo sé bello Honestamente, yo era bello Yo antes tenía el pelo rubio Ojos azules Nariz perfilada Labios carnosos ¿Y qué pasó? En la barriga Porque desde que salí de la barriga Me dañé Parece como que el aire Como que me hizo daño Y ahí fue que me puse así Feo Porque no nací en Jarabacoa Pero antes yo tenía Cuando estaba arriba De la barriga de mi mamá Yo era lindo Adentro Yo debí quedar mi adentro Hermoso